Hola, mis queridos hermanos y hermanas de nuestra hermosa corriente de gracia, Renovación Carismática Católica Red Nacional Venezuela. Paso por aquí en esta oportunidad para invitarte en nombre del Consejo Nacional de Servicio a participar con alegría en nuestra gran fiesta, Renacer, Retiro Nacional de Comunidades Eclesiales de Renovación, el cual estaremos llevando a cabo en los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio en nuestra hermosa Diosdía de San Felipe. Anima a tus hermanos de los grupos de oración y comunidades a participar masivamente en esta gran actividad hermosa que Dios nos regala. No te lo puedes perder. Te esperamos para que juntos vivamos la alegría y el gozo de Dios y recibamos los regalos que el Espíritu Santo nos tiene reservados para esta gran actividad. Así que te motivo con alegría a participar y con gozo en nuestro gran retiro nacional. Saludos, Dios les bendiga.